¿Quién es? Marco Bermejo, creemos que yo iba a hacer el trabajo de Concepción ¿Pero dónde? Bela vista Llegaron botonera por pintado ¿Cómo te llamas? Mariano Carlos Te propongo una cosa Tú me llevas hasta aquí Y cuando yo termine te dejo donde tú quieras ¡Estoy asaltado! Te dije que no fuerais por esa ruta Es la más peligrosa de América del Sur Yo soy diamantino Mi amigo Jesus Yo no quiero dar Yo quiero un amigo ¿Entendido con eso? Yo soy un dos, ¿no? Otro A veces piru ¿Qué te crees? ¿Ele es la única persona en el mundo que tiene problemas? Paralítico de mierda Tengo un pie en la estrada No puedo más volar No puedo más volar No puedo más volar